Mezclar muy bien para evitar grumo. Picar media taza de nueces. Las reservamos para más adelante. Aparte mezclamos los siguientes ingredientes, dos huevos, media taza de azúcar, un cuarto de taza de azúcar morena, una cucharadita de vainilla y media taza de aceite vegetal. Batir hasta que los ingredientes queden bien mezclados. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir el video me ayudaría bastante. Ahora añadimos la ralladura de tres zanahorias de tamaño mediano y la mezcla de harina que hicimos al inicio. Te dejo la lista de ingredientes en la descripción del video. Por último, añadimos las nueces troceadas. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados. Engrasamos el molde con aceite vegetal. Tratar de sacar las burbujas de la masa y hornear por 55 minutos a 180 grados. Para el glaseado, serán 50 gramos de queso, crema, 30 gramos de mantequilla, un cuarto de cucharadita de vainilla, tres cucharadas de azúcar glés y una pizca de sal. Con el pan a temperatura ambiente, untamos la parte superior con el glaseado. Espero que esta receta haya sido de tu agrado, déjame tu opinión en los comentarios. Muchas gracias, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!